Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverás jamás Hoy me llevaron preso, me encarcelaron Por justiciarme un tipo me han agarrado No más le di tres tiros, nada más No más cobré mi cuenta y todo en paz Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverás jamás Llego en mi pie un billete, una cadena 99 años es mi condena No más por cerca no te haré al reclamar Mi vida aquí en la cárcel debo pasar Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverás jamás Jamás, 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 jamás Como la quiero Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Pues su luz me iluminó Una estrellita me dio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me dio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Mi madre y yo lo plantamos En el límite del patio Donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo Y yo tenía cinco años Él apenas una rama Al llegar la primavera Abonamos bien la tierra Y nos cubrimos de agua Con troncitos de madera Hicimos una barrera Que no se daría Que no se daría Mi árbol brotó El tiempo pasó Hoy bajo sus sombras Que tanto creció Tenemos recuerdos Tenemos recuerdos De árbol y dios Tenemos recuerdos De árbol y dios Y hoy bajo sus sombras Botoncito de cariño Dulce reina de las flores He venido a despertarte Con la miel de mis amores Botoncito de cariño Tú que alumbras mi existencia Te lo juro vida mía Hace falta tu presencia Yo sé bien Que tú has sufrido Pero échalo al olvido Ya llegó tu jardinero Y he de ser tu amor sincero Como sufro Mi ayuda Te traigo estas flores Que corte por la mañana Que corte por la mañana En pruebas de amor De este corazón Que te ama Con ella te mando Amor y ternura Y que dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Es toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo Decir lo que siento Es mío? Son un hombre Son un hombre De tributo A tu belleza Encantadora Son pa' que adorme Tu frente Tu sonrisa Soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me retiro A seguir soñando Que es mío Tu corazón Música Fis tiempo Larga gaviota Cruzaste este El ancho mar Por otro amor Me dejaste Y Dios sin poder volar Música Mañana cuando amanezca Me voy por la urea del mar Y si logro encontrarte Las alas te haré cortar Música Para que Para que Para que Nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas Que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo En esta vida Música Para que Para que Si no hay por qué Música Música Fuiste a volar Gaviota Cruzaste este El ancho mar Por otro amor Me dejaste Y Dios sin poder volar Música Mañana cuando amanezca Me voy por la urea del mar Me voy por la urea del mar Y si logro encontrarte Las alas te haré cortar Música Para que Para que Para que Nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas Que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo En esta vida Música Para que Para que Si no hay por qué Música 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 R lo marca las dos Llegan las tres De la mañana De la mañana Yo me pregunté Por qué No ha regresado Mi llamada Tuvimos una discusión De nuestro amor Hoy por la noche Preguntaba si mi amor Sería fiel Sería fiel Toda tu vida Tú eres la única Reina Dueña de mi corazón Encadenados viviremos Reina de mi corazón Reina de mi corazón Nunca dudes mi cariño Cada día Cada día crece más Música Música Ay mi reina Música Música R lo marca las dos Llegan las tres De la mañana Música 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 Morena Que bonitos labios tienes Música Lucero de la mañana Quisiera tenerte aquí Música 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 Te traigo un buque de rosas, para ti mi chuparrosa, quiero conquistar tu amor Tú eres la agua que calma mi ser, y en mi corazón tranquilo estoy Y en cada beso que robo de ti, más fuerza le das a mi corazón Morena, que bonitos labios tienes Lucero de la mañana, quisiera tenerte aquí Morena, vives en mis pensamientos Tus perfumes me traen loco, los llevo clavado en mi Morena, te traigo un buque de rosas, para ti mi chuparrosa, quiero conquistar tu amor Tú eres la agua que calma mi ser, y en mi corazón tranquilo estoy En cada beso que robo de ti, más fuerza le das a mi corazón Morena Morena Para allá, para acá, quiero que le meneyes Para allá, para acá, con las manos en aire Para allá, para acá, quiero que le meneyes Para allá, para acá, con las manos en aire A mí me encanta cuando te pones a bailar A mí me encanta cuando tu cuerpo empieza a meñear Miro tus manos que tocan todo tu piel Miro tus manos que tocan todo tu piel Un movimiento sexy y empiezo a sudar El fuego prende en ti, todos empiezan a voltear Haces que todos te comiencen a gritar Para allá, para acá, quiero que le meneyes Para allá, para acá, con las manos en aire Para allá, para acá, quiero que le meneyes Para allá, para acá, con las manos en aire Música A mí me encanta cuando te pones a bailar A mí me encanta cuando tu cuerpo empieza a meñear Miro tus manos que tocan todo tu piel Música Música Para allá, para acá, con las manos en aire Para allá, para acá, quiero que le meneyes Para allá, para acá, con la tropa EP Música Para allá, para acá, quiero que le meneyes Para allá, para acá, con las manos en aire Para allá, para acá, con las manos en aire Para allá, para acá, con las manos en aire Para allá, para acá, con la tropa EP Música 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 ¡Gracias! Porque no pude comprenderte Porque no supe valorar todo tu amor Porque te hice tanto daño Porque presiento que ya todo terminó Porque no estuve en el momento De tus tristezas y en tus noches de dolor Porque no fui yo tu consuelo Porque de nuevo cometí el error Porque hasta ahora me di cuenta que te quiero Porque el reloj va tan deprisa y voy muriendo Porque no dije lo que siento Porque te vas sin darme un beso Porque hasta ahora me di cuenta que te amo Por cobardía, por su débil, porque diablos Porque llegó mi mala suerte Porque no pude detenerte ¡Gracias! Porque no pude comprenderte Porque no supe valorar todo tu amor Porque te hice tanto daño Porque presiento que ya todo terminó Porque no estuve en el momento De tus tristezas y en tus noches de dolor Porque no fui yo tu consuelo Porque de nuevo cometí el error Porque hasta ahora me di cuenta que te quiero Porque el reloj va tan deprisa y voy muriendo Porque no dije lo que siento Porque te vas sin darme un beso Porque hasta ahora me di cuenta que te amo Por cobardía, por su débil, porque diablos Porque llegó mi mala suerte Porque no pude detenerte No pude comprender No pude comprender No pude Porque no pude comprenderte No pude comprender Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Si el viento hablará, me contaría cosas de ti ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? Tú vives en mis pensamientos No eres fácil olvidar No eres fácil olvidar ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? Toda tu alma y corazón Si el viento hablará, me contaría cosas de ti ¿Dónde irá a encontrar y rescatar Toda tu alma y corazón? ¿Dónde te has escondido? Vives en mis pensamientos No eres fácil olvidar Mente se me vuelve loca Quiero ir a donde estás ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? Imposible se han hecho mis días De seguir yo sin tu amor Mis ojos se cubren en llanto Quiero ir a donde estás ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? Toda tu alma y corazón Si el viento hablará, me contaría cosas de ti ¿Dónde irá a encontrar y rescatar toda tu alma y corazón? ¿Dónde te has escondido? 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 Esta es la hora que empieza a reventar Esta es la hora que empieza a reventar Quiero ver las chicas que salgan a bailar Quiero ver las chicas que salgan a bailar Si no traes pareja, aquí te vengo yo Si no traes pareja, aquí te vengo yo Mueve tus caderas con más velocidad Mueve tus caderas con más velocidad Sube el volumen, sube el volumen Sube el volumen, DJ sube el volumen Esta es la hora que empieza a reventar Esta es la hora que empieza a reventar Quiero ver las chicas que salgan a bailar Quiero ver las chicas que salgan a bailar Si no traes pareja, aquí te vengo yo Si no traes pareja, aquí te vengo yo Mueve tus caderas con más velocidad Mueve tus caderas con más velocidad Sube el volumen, sube el volumen Sube el volumen, DJ sube el volumen Mueve tus caderas con más velocidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sueño de ser romántico Escribir tu nombre con todas las estrellas Pasar las noches escuchándote Todos los sueños que tienes en tu vida Seré primero de poderte dar De lo más bello que hay en este mundo Y con mis manos yo poder tocar Tu piel morena que me vuelve loco Sueño de ser tu ilusión Seré ladrón de todo tu amor Que no quede ninguna opción A quien más le puedes dar tu amor Sueño de ser tu ilusión Seré ladrón de todo tu amor Que no quede ninguna opción A quien más le puedes dar tu amor Sueño de ser tu ilusión Seré ladrón de todo tu amor Que no quede ninguna opción A quien más le puedes dar tu amor Sueño de ser 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 Tú me diste una sonrisa Despertó algo en mí El encuentro que tuvimos No fue de casualidad Con solo una mirada De eso quedó el corazón Soy el hombre más contento En las rejas del amor Mi existir lo viviré Maldito a ti Si muero hoy Y al cielo voy Te esperaré Un día y Despertarás Algo en mí Tú me diste una sonrisa Despertó algo en mí El encuentro que tuvimos No fue de casualidad Con solo una mirada Por eso quedó el corazón Soy el hombre más contento En las rejas del amor Mi existir Mi existir lo viviré Y el hombre más contento El hombre másñuño El hombre más allá de mí Hoy vano En las rejas del amor Ya lo sé, no son mentiras cuando dices que te vas El amor que un día fue mío a otro hombre se lo das Dejo aquí todos los fotos que tomamos tú y yo El reloj que marcó la hora del primer beso que te di Quiero encontrar yo la felicidad Que me saque de esta oscuridad Nada quiero de su menso amor Pesco fuego muy dentro de mí Quiero paz, quiero luz en mi vida Nada quiero de su menso amor Pesco fuego muy dentro de mí Quiero paz, quiero luz en mi vida Ya lo sé, no son mentiras cuando dices que te vas El amor que un día fue mío a otro hombre se lo das Dejo aquí todos los fotos que tomamos tú y yo El reloj que marcó la hora del primer beso que te di Quiero encontrar yo la felicidad Que me saque de esta oscuridad Nada quiero de su menso amor Pesco fuego muy dentro de mí Quiero paz, quiero luz en mi vida Nada quiero de su menso amor Pesco fuego muy dentro de mí Quiero paz, quiero luz en mi vida Quiero paz, quiero luz en mi vida Quiero paz, quiero luz en mi vida Quiero paz Quiero paz Quiero paz